Y esta va para ti, que te queda como anillo al dedo Desde que amanece, se pone bonita Se toma una selfie, muy arregladita Es una escultura, tiene su tumbao Usa su mejor perfil, pa' mirarse guau Tiene la red llena de fans, viendo que publican Le ponen corazones y likes, a la señorita Chis guau, chis guau Enseña su buri buri, para su trompita En todas las fotos sale, como muñequita Bailando muy sexy, sexy, hace sus videos Para el Instagram, pa' el YouTube, pa' el TikTok y el Facebook Tiene las redes llenas de gente, viendo lo que hace Todos están atentos a ella, pase lo que pase Y le escriben quiropos, en todos los idiomas En español, en inglés y hasta en francés Llamaré a la policía y les diré que me robaste el corazón, nena Y dice, out of here, or it's just you, baby Cuando yo te beso, yo dejeto Yo entro usar, me facil Y cuando va por la calle, para el tráfico Parece modelo, cuando va de shopping Viéndose al espejo, se prueba mil outfits Una cara hermosa, o beautiful body Es el centro de atención, cuando va de party Tiene las redes llenas de fans, viendo que publican Le ponen corazones y likes, a la señorita Chis guau Y siguen los quiropos que se siguen leyendo en todos los idiomas Español, inglés, italiano, diáster, japonés ¿A qué hora sales por el pan, mamacita? Bien, Chis guau Es la dona Watashi wa, Anatan, Katsuki Tiene las redes llenas de gente, viendo lo que hace Todos están atentos a ella, pase lo que pase Chis guau Chis guau